Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Keren declaró su amor por Ande en un programa de televisión en Italia todos los detalles. Están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Keren Bursin finalmente llegó a la agenda con una gran sorpresa. En un episodio especial del famoso programa de televisión italiano, Keren Bursin, que estaba como invitado, explicó en directo sus sentimientos por Ande Erchel, habiendo ocultado su amor durante mucho tiempo. Esta sorprendente declaración conmocionó al mundo de las revistas y volvió a poner la magia del amor en la agenda. El amor entre Kerem y Ande ha sido objeto de curiosidad en los medios durante mucho tiempo. La química entre el dúo en una famosa serie de televisión ha dado lugar a menudo a especulaciones, especialmente debido a su estrecha amistad fuera de la pantalla. Sin embargo, esta vez Kerem rompió su silencio y expresó sus sentimientos. Amor Eterno, uno de los programas de entrevistas más famosos de Italia, es conocido por su formato centrado en el romance y el amor. Kerem fue elegido como invitado de este programa especial y durante la transmisión en vivo. La miró a los ojos y expresó su amor por Ande con las siguientes palabras. Sí, Ande, estamos juntos. Gracias a mis seguidores que aman y apoyan a nosotros. Ande quedó muy sorprendida por las declaraciones de Kerem, pero la presentadora del programa y el público en el estudio quedaron fascinados por este romántico momento y la apoyaron con grandes aplausos. Este desarrollo romántico entre los dos afectó profundamente a la audiencia y se difundió rápidamente en las redes sociales, llegando a lo más alto de la agenda. El amor de Kerem y Ande está ahora en boca de todos y esta romántica confesión generó gran revuelo en el mundo de las revistas. En los próximos días se espera con impaciencia qué camino seguirá la pareja juntos y qué traerá este amor. Los ojos seguirán siguiendo de cerca la historia de amor de esta hermosa pareja.